Antes de que comience la segunda parte de nuestro viaje a Asturias, si no has visto la primera parte, te recomiendo que hagas clic aquí arriba, ves en recomendados, y veas la primera parte porque tiene puntos muy graciosos y muy entretenidos. Así que no me voy a alargar más y vamos con la segunda parte. En Wimorden, en Lorient, rara vez se han posado los pies de los hombres. Pocos ojos mortales han visto la luz que allí alumbra siempre, pura y brillante. Galadriel, Galadriel, clara es el agua de tu manantial, blanca es la estrella de tu mano blanca, intactas e inmaculadas la hoja y la tierra en Wimorden, en Lorient, más hermosa que los pensamientos de los hombres mortales. ¿Dónde estamos, Juanito y Raúl? A tomar por culo de la sociedad. Juanito se comunica con su perro. ¡El tomador de perros! ¡Venga, vamos! ¡Venga, hombre ya! Parece un ovejero de estos. ¡Pastor! Un ovejero, dice. Caliente, 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 caliente. ¿Qué dice Juan? Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí en el camino encantado. ¿Por qué pones esas voces? ¿Qué, yo? No, si yo no estaba hablando, si era Juanito ahora mismo. No, pero en los videos. ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Otra vez a ti! ¡Gente, cómo es eso! ¡Cabrones! Hoy vamos a hacer un videoblog de mi viaje a Asturias. Mi viaje luna de Plotón. Aquí vemos cómo iba por las montañas con mi hermano. Raúl es Moisés. Esa alargar parece un cura. ¿Cura de Julio? Sí, sí. Julio, Julio, Moisés. Este no choca. No, no choca. ¡Choca! Te tienes que enseñar, estaría guay. Muy bien, toma. Pa' ti. Eh, mira, este pa' ti, Nico. Mira, este pa' ti. Este pa' ti. Esto es muy Jurassic Park, ¿eh, Juanito? Sí. ¡Qué guay! ¡No, no, no, no! Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. ¿Tú sabes lo que es el cachopo, Raúl? ¿Tú sabes lo que es el cachopo, Raúl? Sí. Explícame qué es el cachopo. Pues es ahí un filetillo de ternera que tiene por dentro queso y jamón. Aquí lo han empanado, ¿no? Claro. Y aquí viene con patatas. Oye, ¿los pimientos siempre están en la carne o cómo van estos? Uy. Bueno, esto que tenemos aquí son órreos, justo, no son casas, son almacenes donde guardan la paja y veis tanta distancia respecto al suelo, porque aquí suele llover bastante, entonces si se mojase la paja o el grano o lo que guarden ahí, pues se podría echar a perder. Entonces por eso hay tanta distancia respecto al suelo. Son almacenes. Y aquí tenemos otro. Está bien, no, por concluir, ya es mi nombre. Está bien, no, por concluir, ya es mi nombre. ¿Qué? Choca, poca. Choca, cola. La forma de la hostilidad. Para nada planeado. Ay, madre mía. Espera, espera. Vamos a hacerlo de nuevo en plan así improvisado, voy a mirar a la nada como si no me estuviera grabando Bueno, tenemos aquí unas croquetitas De degustación Mira, esto tiene que ser de marca, vamos Es de vanguardia, solo vienen seis Cocina de vanguardia, somos cinco y vienen seis, no, espera, somos cuatro Somos cuatro, Juan Se nos han olvidado dos por el camino esas Hostia, así mejor Estos son los fallos del directo Mira, es como la burbuja inmobiliaria 2005, 2009, 2005, 2009 José María Aquí tenemos una preparación un poco diferente Igual que antes habíamos repartido el chorizo A partes iguales entre todos los trozos del torto Ahora lo que tenemos que hacer es untarlo Normalmente se necesita bastante calor Pero como el torto siempre viene recién hecho Es perfecto para poderlo untar Entonces lo que tenemos ya aquí es que lo vamos untando poquito a poco Por encima de todo el torto Suavecito de paso Y después ya se procedería a partirlo en los cachos necesarios Perfecto Bueno, bueno, bueno Ahora mismo no es que tenga muy buena pinta, pero huele muy bien Ya lo tenemos bastante hecho Sí, la verdad es que parece un montón de cabra Pero no, huele muy bien Lo importante ahora mismo es el olor Por supuesto la presentación del queso por encima es muy bonito Pero lo que se busca en la presentación es el sabor ¿Dónde estamos, Marina? El Gijón Esta es la playa de Gijón Normalmente lo que anuncian en Megafonía es cuando va a haber una subida del mar Y cuando una bajada Entonces eso está muy calculado, lo tienen muy estudiado Porque imaginaos que toda la gente que está por allí andando O con sombrillas o lo que sea Se deje la toalla, no sepa cuando sube el mar Pues se lo puede llevar por delante del agua Entonces a veces incluso el agua llega por ahí Por donde hay ahora mismo agua Y es una playa bastante grande Y eso que veis al fondo Es un barco que tenemos Es un barco pesquero yo creo, ¿no? Sí, eso parece Aquí hay bastantes barcos pesqueros Porque en el Cantábrico, tanto en el Cantábrico Como en el Atlántico Aunque Asturias no pega con él No tiene el Océano Atlántico Sino el Cantábrico Pues hay muchas especies de pesca Un Raimundo Un Raimundo Un Raimundo Un Raimundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, pues ya es el último día de nuestro viaje a Asturias. Hoy hemos estado más de relax, haciendo compras, comprando... Uno de los quesos muy típicos de aquí es el queso de cabrales, como habéis podido ver, que os lo he enseñado. Y la verdad es un sitio increíble, con unas vistas espectaculares, se come genial, la gente es súper agradable. Hace un tiempo excelente para estar en verano. Hoy hay 21 grados de máxima en agosto, estamos a 25 de agosto. Pero bueno, espero sobre todo que os haya gustado el video, que os haya entretenido y sobre todo os haya servido, ¿no? Si hay alguien aquí de España que lo esté viendo, para que pueda ir a Asturias o se anime a ir. Porque la verdad es una tierra que se come muy bien, gente realmente abierta, gente que te recibe con los brazos abiertos, nunca mejor dicho. Y la verdad, creo sinceramente que merece la pena venir al norte. Sobre todo porque Asturias es uno de los sitios que tienes mar y montaña muy cerca. Entonces pues, a fin de cuentas, ¿no? Tienes la playa a media hora y la montaña a media hora. Si te gusta la playa y la montaña a la vez, pues puedes ir a los dos sitios. Si te gusta solamente la playa, puedes ir a la playa. Y si te gusta solo la montaña, pues te quedas en la montaña. Está muy bien, la verdad. Ya os digo que se come en abundancia, ¿no? Porque en climas fríos, pues los platos son mucho más contundentes, ¿no? Para entrar en calor, sobre todo en invierno. Habéis podido ver también el tema de lo de las vacas. La vaca aquí, para aquellas personas que duden si las vacas están felices o no, la verdad es que habéis podido observar que tienen sus propios colchones de látex para dormir, la alimentación es muy importante, viven en una tranquilidad increíble. Las vacas que están embarazadas, pues las dejan fuera, ¿no? Y eso pues es espectacular poder ver cómo funciona todo, la verdad. Es lo bonito de venir al campo, ¿no? Que al final ves cómo funciona, ¿no? Una producción agrícola. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si no estás suscrito o suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas. Y como digo siempre, un saludo a todos y hasta la próxima.